¿Qué le pareció su grupo? Difícil, difícil. Yo creo que más o menos los grupos están equilibrados. El grupo nuestro es un grupo complicado. Estados Unidos, por supuesto, siempre va a aspirar a llegar a la final de esta competición. Por lo tanto, eso ya es complicado. Panamá, cada vez que se enfrenta a Trinidad y Tobago, los partidos suelen ser muy cerrados. Yo creo que esto no va a ser tampoco la excepción. Bueno, a ver cómo se muevan estas selecciones en esta competición. ¿Y qué hay que hacer para llevar al fútbol panameño al siguiente nivel? No dejar de trabajar. Yo creo que ahí ha estado la clave de los últimos 12 años, 15 años, hacia acá. Se ha trabajado muchísimo y en la línea que debemos seguir nosotros es seguir trabajando, seguir aprendiendo incluso para seguir evolucionando. ¡Gracias!